Dentro de las acciones que realiza la Fundación Manos Unidas en Acción, MUA, está en ayudar a los demás. Por esto se tiene previsto realizar una actividad por el Día del Niño. Desespera contar con la participación de 200 infantes. Tenemos el DJ, payasito, caritas pintadas, vamos a hacer juegos, los que ya se han perdido, los juegos de cultura, los tradicionales. Y vamos a compartir, lo que en ese momento queremos es volver a ser niños los que quizás ya no lo somos. Porque todos tenemos un niño dentro. Es un evento de autogestión, por lo cual no es abierto al público, sino únicamente para los niños de escasos recursos. Es un acto no abierto, sabrán comprender por lo que es autogestión. No contamos con los recursos que quizás quisiéramos contar para poder dar a miles de niños que se merecen por ser niños y por ser vivos, ser un ser humano, tener un momento de felicidad. Sépanos entender, obviamente si las donaciones nos puedan ayudar a abastecer más de la cantidad que nosotros tenemos pensado, vengan, súmense. Las personas que deseen aportar con cualquier tipo de donación para el Día de la Actividad pueden hacerlo. No queremos dinero, queremos son los insumos, caramelitos, camisetas, juguetitos que quizás ya sus niños no ocupen, que a veces uno tiene demás juguetes que ni se ocupa. Bueno, tenemos niños que no tienen un solo juguete y vamos a darle una pequeña alegría en ese momento. Estamos esperando la respuesta del municipio de Machala, que ya dejamos el oficio para que nos dé un espacio en el Parque Central frente de la Iglesia Catedral y poder receptar los donativos. Y acá afuera en el diario La Opinión también dejamos ya nuestro escrito. El festejo será realizado el 1 de junio desde las 10 a.m. hasta la 1 p.m. en la Casa Comunal de la Ciudadela Brisas del Mar en el Parque Lineal. ¡Malos millas de la Nación!